Procesamos la información y la complementamos con la mejor música La radio más escuchada de la media Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de Nuestra Historia Le damos la bienvenida al doctor Javier Garín Buenas noches A Diego Rodríguez, alias El Boina Buenas noches Diego Y a Pablo Martínez Sameco Buenas noches a todos Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo Que también se relaciona con el tema que tocamos el lunes pasado Que era la relación entre la iglesia y el Estado Y es la masonería en la Argentina y en Latinoamérica Y por qué no en el mundo, ¿no? En el mundo Yo creo que nuestra logia más emblemática Fue la logia, o la que más conocemos Por lo menos yo, de la que tengo más conocimiento Es de la logia Lautaro, ¿no? Fundada por San Martín Y Carlos María de Alvear ¿Puede ser, Javier? Sí, el tema es así Lo que uno puede haber estudiado sin conocer demasiado el tema de la logia Yo he escrito un libro que es El discípulo del diablo Vida de Montiagudo En el cual trato de, justamente porque Montiagudo fue uno de los personajes más importantes De la logia Lautaro Perteneció a la logia, ¿verdad? Claro, exactamente La logia Lautaro Y fue colaborador estrecho de San Martín Y lo que he podido averiguar, no solo sobre él Sino sobre otros próceres de la época de la independencia Voy a tratar de sintetizarlo brevemente Sí Había todo un sistema de logias construido en el siglo XVIII a nivel internacional Era como una gran internacional política Sí ¿No? Política, filosófica En donde personajes muy notorios de la época Y que tuvieron un rol importante en la historia de los dos continentes Digamos, de Europa y de América Estaban afiliados a logias mazónicas Bien Tenían, y algunas que se discute sobre su carácter realmente Si es mazónico o no Pero que estaban organizados con la estructura de la mazonería Bien Antes de que venga la logia Lautaro Ahora vamos a hablar con nuestros invitados Sí, me olvidé de mencionar Que pertenecen a la gran logia de la Argentina De libres y aceptados mazones Ya los vamos a presentar Sí Antes de hablar de que ellos nos cuenten bien Este tema Que seguramente tienen mucho más conocimiento Con causa de este tema Lo que uno puede averiguar Porque hay, obviamente todas estas cosas eran secretas Claro Y no hay documentación Que ya antes de la existencia de la Lautaro Hubo varias logias En esta zona La logia de los caballeros racionales Puede ser Sí, no, pero en América Ah, bien En América En América hubo varias logias La sede de algunas de estas logias Era en Chuquisaca Donde existía una que se conoce como la logia independencia Se conoció No sabemos si realmente era una logia amazónica o no Pero sí sabemos que Castelli perteneció a la misma Bien Después hubo algunos personajes importantes Como por ejemplo Como por ejemplo Miranda Francisco de Miranda Sí, claro El precursor de la independencia El lucero del alba de la independencia americana Como le dicen Sí Algunos de sus biógrafos Que fue un hombre que estuvo en la revolución francesa Estuvo en la independencia americana Fue amigo de Catalina la Grande De Voltaire Participó en todos los movimientos antiabsolutistas del siglo XVIII Fue uno de los fundadores de la rama de estas logias Vinculada a América del Sur Era un hombre que se carteaba con Hamilton Y en una carta a Hamilton del año 1898 Que yo menciono en mi libro Le dice América española será independiente Y se gobernará Tendrá una monarquía constitucional Con un inca en el ejecutivo Esto Miranda 1898 1798 Ah, ahí está Miranda 18 años antes de que Manuel Belgrano Que pertenecía a la logia Lautaro Propusiera El plan El plan del inca De la monarquía constitucional En el congreso de Tucumán Entonces vemos que todo esto ya estaba preparado En la ciudad de Buenos Aires Es un personaje bastante nefasto Que estuvo vinculado a la masonería Que fue Saturnino Rodríguez Peña Un hombre que logró, digamos, de alguna manera El aval de Miranda Y desde esa posición hizo toda clase de negociados Sí, sabemos Un sujeto bastante despreciable Que incluso fue acusado de espía inglés Exacto Pero a partir de 1812 se produce un cambio importante Que es la llegada en la fragata George Canning De San Martín, Alviar y Zapiola Y ellos son el núcleo inicial Junto con los que venían El conjunto de personajes que vinieron acompañándolos Y que pasaron a cumplir responsabilidades militares y políticas Entre los cuales estaba el varón de Hollenberg, por ejemplo Fundaron el núcleo fundacional de la logia Lautaro En Buenos Aires Sí Y esta logia Lautaro Está discutido El carácter si era amazónica o no Sobre todo porque los sectores del nacionalismo historiográfico Del revisionismo que tiene origen católico No quieren habitualmente admitir Que San Martín fuera mazón Ajá Entonces esto genera siempre una gran controversia Dicen, no, no era mazón Ahora vos leés las cartas que se cursaba San Martín Con Pueyrredón, con O'Higgins, con Bolívar Con los generales españoles del ejército realista Como la Cerna, que también era mazón Sí Y en esas cartas aparecen los símbolos Que ahora les vamos a pedir a nuestros invitados Que nos expliquen Tres puntitos La referencia a los establecimientos de matemática Que era una manera de mencionar a las filiales De las logias mazónicas que se iban fundando Porque cuál era el mecanismo Se instalaba una logia Por ejemplo, la logia Lautaro en Buenos Aires Sí Luego, donde se trasladaban los logistas A cumplir funciones políticas o militares Iban y fundaban una nueva, una filial de esa logia Como hizo San Martín En Chile En Mendoza También Primero Ah Y después en Chile Claro En Santiago de Chile Y después en Perú Sí, claro Sí Bolívar hizo lo propio Porque las dos bases de este sistema de logias Estaban en Buenos Aires y en Caracas Ok Sí Esto es lo que uno sabe del tiempo de la independencia Yo tengo acá en mi libro Transcribo algunas citas de Ricardo Rojas Un hombre que es insospechado de simpatía con las logias Porque era un hombre del nacionalismo Ah, una pregunta que yo quiero hacerte Pero cuenta los rituales de la logia Lautaro En que se prestaba un juramento De luchar por la independencia de América Sobre una Biblia atravesada por un puñal Y con este El bajo pena de quien traicionara el juramento De ser asesinado y esparcida Quemado su cadáver y esparcida su ceniza Hacer un juramento un poco así Este Siniestro, digamos Esto es lo que recoge Este Ricardo Rojas En sus investigaciones Hay algunas revelaciones que hace el general Zapiola Ya teniendo Siendo muy anciano Este Que se entrevista No sé si con López Con el historiador López No recuerdo en este momento Pero le hacen una entrevista Ya en los años 50 Siendo muy anciano En donde refiere algunos de los secretos de la logia Lautaro Pero había una organización más profunda Que no es conocida Que era la llamada Gran Logia de Buenos Aires A la cual hace referencia En una carta a San Martín Diciendo No puedo Sin romper los más inquebrantables compromisos No puedo hablar nada Sobre la logia La gran logia de Buenos Aires Y sobre eso Realmente no sabemos nada A lo mejor Nuestros invitados Nos puedan Este Dar algunas Este Algunas pistas Hubo Este Hace muchos años Me obsequió un libro Sobre este tema El escribano Ansari Que es un Este Su padre había sido Un destacado mazón de la zona sur Y hizo algunas investigaciones históricas Sobre la mazonería Este Entonces Creo que es un tema muy interesante Hay algo que dice Mariano de Bedia y Mitre Biógrafo de Monteagudo Dice Muchas de las decisiones Y los sucesos Que ocurren Ocurrieron en la época de la independencia No podemos explicarlos Porque responden a la logia A la lógica interna Y a las peleas internas Dentro de la logia Esto es importante Tenerlo en cuenta San Martín Muchas veces estaba limitado En sus decisiones Por lo que se decidía Colectivamente Dentro de la De la logia Lautaro De hecho tengo entendido Que la logia Lautaro Y esto Si me equivoco Espero que me lo puedan corregir Se disuelve cuando San Martín Se niega A bajar Este Con su ejército A sofocar Los levantamientos federales No No sé si es así Ahora Eso lo vamos a A ver Pero quería terminar De redondear el panorama Porque hubo dos etapas De las De las organizaciones secretas En la historia argentina Una fue O tres Podemos decir Una fue Durante Este La colonia ¿No? Sí Eran logias Muy Este Ultra secretas Porque eran Ultra perseguidas Y el El absolutismo Castigaba De la peor manera La pertenencia A estas sociedades La segunda etapa Fue Este Durante la independencia Donde prácticamente Los principales próceres Con alguna excepción Pertenecían a la logia Lautaro De hecho La asamblea del año 13 Tuvo No recuerdo Si 24 Este Diputados De los cuales 22 Eran de la logia Lautaro Estaban afiliados A la logia Lautaro ¿Se entiende? Era una Una logia Que controlaba La asamblea Del año 13 Dentro de esa logia Había dos corrientes Una estaba representada Por Alvear Y otra por San Martín ¿No? Este San Martín En una primera instancia Fue derrotado Fue derrotado En esa interna Pero después De la caída De Alvear Se impone La línea De San Martín Esto En cuanto Al Este En cuanto A la Masonería En esa etapa Hay una segunda etapa Que se da Después de la organización Nacional En donde Hay una nueva Fundación De una logia Importante A la cual Pertenecieron Prácticamente Todos los Principales Personajes De la generación Del 37 Y del 80 Mitre Sarmiento Que lo reconoció Públicamente Incluso en un discurso En donde Hizo referencias Explícitas Al tema De la masonería Urquiza Algunos De los De los Este Más connotados Personajes De Este La generación Del 80 Que llegaron A ejercer Cargos de gobierno Durante Varias décadas Y después Se produce Como una Pérdida De influencia De la masonería En la En la política Aunque siguió estando Por lo que uno puede rastrear Siguió estando siempre ¿Qué pasa? Este Hay toda una serie De mitos Y es parte De lo que le vamos A preguntar Aquí a nuestros Invitados Este Que tienen que ver Con lo siguiente A mí me gustaría Tratar de resumirlos ¿No? Primero Este O cuestiones Que hay que Dilucidar A ver si las podemos Dilucidar Se ha generado En torno De la masonería Justamente Por ser una Este Una organización De tipo secreto Toda clase De especulaciones Que tienen que ver Con que Se tratarían De una especie De secta Que se trataría De un grupo De gente Este Que utiliza Las relaciones Internas De la logia Para escalar Posiciones En el poder Como vemos Que funcionaba La logia Lautaro Era realmente así Era una parte De No se podía Acceder A un cargo Importante De responsabilidad Si no se formaba Parte De esa logia Salvo muy contadas Excepciones ¿No? Caso de Rivadavia Que nunca se quiso Se fue un opositor Permanente De la masonería Este Después El Hay otra Por ejemplo Se dice La masonería Es enemigo De la iglesia católica Porque hubo Este Alguna Bula En la cual Se prohibió La masonería Este Durante el siglo XIX Este Por parte del Papa Se dice Que Este Por ejemplo Bueno Va desde Esos Desde esas cuestiones Más políticas A cuestiones Más ya fantasiosas Que intentan Vincular A la A la masonería Con no sé Con una especie De organizaciones Mafiosas Etcétera Todo esto Está alimentado Obviamente Por el carácter secreto De la masonería Y otros dicen Que son Este Organizaciones Filantrópicas Que han ayudado A imponer Este Ideales Humanitarios Sobre todo En el siglo XVIII Este A promover Las revoluciones Contra el absolutismo Como pasó En Norteamérica Donde los principales Patriotas eran Masones Este El símbolo Del dólar El dólar está impregnado De símbolos Masonicos Como pasó Con las Las ventas Carbonarias En Italia Que promovían La liberación Y la unificación De Italia O Las ventas Los Los Masones en Francia Durante la revolución Francesa Y hay un libro Que es Este Que yo leí De adolescente Donde empecé A interesarme Por el tema De la masonería Que fue La guerra Y la paz Y la paz En donde Su principal Personaje Pedro Besukov Este Participa De la Se incorpora A la logia Amazónica De Moscú De Moscú De San Petersburgo No recuerdo bien Este León Tolstoy Seguramente Basado En lo que le contaba Su abuelo Que había sido Este Un personaje Muy importante En la época En que transcurre La guerra Y la paz Hace un relato De cómo eran Los rituales Iniciáticos En esa época Y cuál era La ideología De la masonería Que estaba vinculada Con la liberación Con la libertad La igualdad Y la fraternidad De hecho Hay personajes Como Mozart Que era un Conspicuo Integrante De la masonería En el centro De Europa Y que Algunos De los conceptos De la masonería Impregnan Su Obra musical Y sobre todo Sus óperas Bueno Esto es lo que quería decir Y no me extiendo más Porque Este Así Podemos ver Si algo De lo que dije Son barbaridades Si Este Si tienen Alguna Algún Sentido O no Las leyendas Que se han corrido Sobre la Violencia no Bienvenido Ángel Jorge Clavero Gran maestre De la logia De la Argentina De libres Y aceptados Mazones ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por invitarnos A hablar un poco Sobre este tema Que tanta confrontación Tiene Un poco En la ciudadanía Pero bueno Vamos a tratar De aclarar Algunos temas Aquí el doctor Nos ha hablado Muy bien Sobre la masonería Pero por supuesto Es la Desde el punto de vista La impronta Desde afuera De la masonería Ahora A lo mejor Nosotros que estamos Adentro Podemos Podemos Hablar De esos mismos Temas Desde otro Punto de vista Desde otra Óptica Exacto Bueno Para eso Trataremos De evacuar Todas nuestras Dudas Porque para la Historiografía Ha sido un gran Misterio Como las logias Eran secretas No se ha podido No teníamos Fuentes Para poder Estudiarlas Entonces Es muy importante La presencia Tiro el disparador Que dijo Javier Disculpame Si Si claro La masonería Es enemiga Pública De la iglesia Católica Como creen Y hablan Hoy se habla Todo el tiempo Es así Bueno Acá Primero Hay que ver Cómo nace La masonería En el mundo La masonería Tiene dos periodos Se dice Que empezó Su trabajo Hace Cientos de años Con Los maestros Constructores O los viejos Canteros Que eran Los que realmente Se dedicaban A la construcción Y que Fueron los primeros Que tuvieron El secreto De la construcción Ahí es donde Empieza La palabra Secreto Eran los únicos Que sabían Construir Entonces Eran los que Sabían hacer Los planos Por lo tanto Lo cuidaban Celosamente No olvidemos Que prácticamente Fue el primer Gremio organizado Que hubo En el mundo Y por eso Ellos Empezaron a tener Mucha fuerza Por eso Se le decía Mazones Y luego Se los acuñó Con la palabra Frank Mazones Que significaba Mazón libre Que significaba eso Porque en algunos Feudos Los reyes Los trataban Los trataban Muy bien Porque eran Los que Le construían Los palacios Las iglesias Las abadías Y entonces Los liberaban De algunos impuestos O sea Que tenían Algunas prerrogativas Por sobre Otro ciudadano Como Bueno En aquel tiempo Todavía no existían Los ciudadanos Pero Contra otros Habitantes comunes ¿No es cierto? Bueno Ahí nace un poco El secreto Y así Bueno Trabajaron Centurias Atravesaron Todo el medio Evo Pero luego La masonería Empezó a ver Estamos hablando De una historia De siglos Exactamente Medida en siglos Medida en siglos Por supuesto Y allí Entonces Los masones Empiezan a dar cuenta Que bueno Hay un avance En la civilización Que ya no está Todo medido Por la vara De Dios Donde todo Se pensaba De acuerdo A un Personaje Superior Que el hombre Empezaba A pararse Sobre su dignidad Que empezaba A pensar Por sí mismo Que es Cuando viene La época Del iluminismo El famoso Siglo de las luces El enciclopedismo Entonces Los masones Allí entran En una discusión Interna Entre 1717 Y 1723 Y dice Bueno ¿Qué hacemos? Seguimos trabajando Piedra sobre piedra Construyendo Estos grandes edificios Que si hoy Viajamos para Europa Los vemos todavía En pie ¿No es cierto? O empezamos A trabajar Sobre el ser humano Y ahí es donde Se acuñó La famosa frase Bueno Vamos a empezar A construir El templo interior Del ser humano Es decir Dotar al hombre De valores De virtudes Hacerlo más solidario Etcétera Y allí La masonería Pasa de ser Operativa Es decir De trabajar Piedra sobre piedra A lo que se llamó Masonería especulativa O masonería intelectual Que es la que Heredamos nosotros Ahora Que cumplió 300 años El año pasado ¿No es cierto? Y que lo celebramos Jubilosamente Porque la masonería Sigue en pie En el mundo Ahora Lo que decía Aquí el historiador A mi lado Que Por qué La masonería Tiene Tanta mala fama O por qué La masonería Dicen que está Enfrentada Con la iglesia Etcétera Lo que pasa Que la masonería Es una institución Que es una escuela De vida Y de conducta ¿No es cierto? Quiere enseñar Al ser humano A ser una mejor persona Porque si es mejor persona Será mejor ciudadano Y si es mejor ciudadano Podemos tratar De mejorar La calidad de vida Política De los países Entonces La masonería Es abierta Es laica Es libre pensadora ¿Eh? Este Trabaja Con la libertad Absoluta De conciencia Con el libre albedrío De las ideas Bueno Al absolutismo Eso no le gusta Entonces Desde hace siglos También Los sectores Que responden A los intereses Del dogmatismo Y el fanatismo Tanto político Como religioso Estuvieron Siempre en la vereda De enfrente O pusieron En la vereda De enfrente A la masonería Ahí está La respuesta A de por qué Tiene tanta mala fama La masonería El tema Del secreto Nosotros ya Con el paso Del tiempo Se transformó De secretismo De secreto En discreción Porque El secreto Se puede guardar Para nuestras Cuestiones internas Pero Como decimos Los mazones Somos Discretos Ante que secretos Hay una cuestión Que hace que nosotros Tengamos Alguna relación Entre los Entre los Que somos Mazones Y los Que nos llamamos Hermanos Entre nosotros Y que nos podemos Diferenciar Del ciudadano común Es que La masonería Es una escuela Iniciática Para ingresar Hay que pasar Por una ceremonia De iniciación Esa ceremonia De iniciación No es más Que un paseo Por las viejas Escuelas De la sabiduría De la antigüedad Ah Interesante Entonces Allí es donde Por eso decimos Que nosotros Cuando entramos A la masonería Primero la sentimos Porque allí Se nos comenta Sobre las viejas Escuelas De la sabiduría De la antigüedad Del antiguo Egipto De la antigua Roma De la antigua Grecia Etcétera Y luego Para adelante Que un poco La masonería Vino A construir La humanidad Entonces La masonería Tiene eso De que Al ser una escuela Iniciática Realiza Su trabajo De educación De cada uno De sus miembros A puerta cerrada Ese es el tema Por eso Dice Y pero nunca Se sabe lo que hace Bueno Si se inicia Cualquier ciudadano Común Va a saber Lo que hacemos Y ahí es donde Está La gran diferencia La masonería Trabajó siempre Por la libertad De pensamiento Y se opuso Siempre Al absolutismo A la estructura Dogmática De pensamiento Exactamente Entonces Por eso decimos Claro Los intereses Que responden Al fanatismo Y al dogmatismo Tanto político Como religioso Siempre estuvieron En contra De la masonería Y la consideraron Enemiga Yo no hablo De la iglesia Ni de la religión Bien Que bueno Buena aclaración Una consulta Digamos Usted Hace énfasis En una escuela Iniciática Por lo tanto Esto implica Una suerte De escolarización Inclusive Recurre a tiempos Remotos Digamos Egipto Grecia Y demás ¿Cómo se produce Digamos La actualización O la vigencia De esos conocimientos Que entiendan Fundamentales O pilares fundamentales Para una conducta En un mundo Tan complejamente Sin base firme Porque el actual Si pudiéramos decir Fin del siglo XX Inicio del siglo XXI Está demostrando Una fluidez Respecto De los comportamientos Lo que sería La coherencia Entre el pensar Y el hacer ¿Cómo lo enfocan Ustedes? Sobre todo En una escolarización Que está basada En rituales ancestrales Bueno Nosotros decimos Porque figura En nuestra estructura Jurídica positiva Que la masonería Es filosófica Filantrópica Y progresista Filosófica Porque la parte Del trabajo común De la parte filosófica La hacemos adentro De nuestros templos O talleres de ideas Como modernamente Le llamamos a las logias Que no es más Que una reunión De 20 o 25 hermanos Que trabajamos Distintos temas Que son atinentes A la sociedad ¿No es cierto? Sí La parte filantrópica Por supuesto También se la enseñamos A cada uno De los iniciados Que hay que ayudar El que menos tiene Es decir Hacerlo Un ciudadano solidario Pero después Falta la tercer pata Nosotros Acompañamos El progreso Y siempre estuvimos Por encima y adelante De muchos De los acontecimientos Mundiales ¿Qué significa esto? Que nosotros Dentro de nuestras Conversaciones Somos Diríamos Buscadores De la verdad No la definimos A la verdad Allí está Donde está El dogmatismo Contra los libres Pensadores La verdad Va a fluir De la conversación Que tengamos Adentro de la logia Por supuesto Que a veces Llegamos A alguna conclusión A veces no Y seguimos trabajando ¿No es cierto? Todos los temas Atinentes a la sociedad Como hijos De la modernidad Hijos De De la escuela Filosófica De la modernidad Nosotros Trabajamos Todos los temas ¿No es cierto? Y cada uno Desde su punto de vista Tenemos un instituto Fundamental Adentro de la masonería Que es la tolerancia Es decir Se le enseña Al iniciado A nuestro hermano Que recién Se inició A saber Respetar Y escuchar Al que piensa Distinto Y por rara casualidad Todos pensamos Distinto Entonces Es una escuela Es decir Es una reunión De librepensadores Podemos decir Que es una filosofía Que mantienen Una filosofía Crítica Entonces Crítica racionalista Tal vez No será Una filosofía Sino Un modo O un método De hacer filosofía Ah No queremos Que se la masonería Sea una filosofía Porque entendemos Que no lo es Pero es un modo Un método De hacer filosofía Bien Y siempre decimos Dentro de De la humildad Que caracteriza A nuestra institución Que la verdad Cada uno La tiene Adentro Y trata De Hablar con el que está al lado Pero siempre Respetando lo que él piensa Y entre todos Esperamos que salga la luz A veces sale A veces no sale Seguimos trabajando En una reunión Estamos dos Tres horas Hablando sobre un tema No nos podemos Poner de acuerdo Seguimos hablando La semana que viene No es cierto Siempre dentro De un marco De respeto Y tolerancia Como decimos El instituto Fundamental Para el trabajo Interno Es la tolerancia Ahora Este Y tratamos Por supuesto Todos los temas Porque La masonería Ya lleva Centurias Antes de ser Especulativa Ahora ya lleva 301 años Atravesó El siglo De las luces Vino La edad Moderna Contemporánea La atravesó Vino El postmodernismo Y lo atravesamos Porque A toda institución Que trabaja Sobre el ser humano La postmodernidad Me dio Que Alguna cachetada Nos dio Como cualquier otra Institución Humana Bueno Y ahora Se nos viene Encima La globalización Bueno Todos esos temas Son temas Que trabaja La masonería No es que Trabajamos solo La historia De la antigüedad Etcétera Es decir Los saberes Antiguos Nos sirven Para fijar Un poco Las ideas Pero por supuesto Que Trabajamos Todos los temas De actualidad De no ser así Sería un grupito Que no tiene importancia Y no No tendría relevancia En la sociedad ¿No es cierto? Y tal es así Que Nosotros trabajamos mucho Ahora en las universidades Y Prácticamente El 65 El 70% De Este El staff De la masonería Argentina Está compuesto Por menores De 40 años Si los jóvenes Encuentran El aliciente Y el alimento Especulativo Como para trabajar Dentro de la masonería Quiere decir Que la masonería Trabaja temas Atinentes Al momento ¿No es cierto? Y por supuesto Que hay que estar preparados Para el futuro Porque si no Nos hubiéramos quedado En el tiempo Y tal es así Que la La muestra Está En 1717 Entre 1717 Y 1723 Cuando la masonería Decide Pasar de operativa A especulativa Un cambio Grandísimo Y desde allí Venimos cambiando Y venimos acompañando Los tiempos ¿No es cierto? Ahora Vamos a hacer una Interrumpo un momento Para mencionar Algunos de nuestros oyentes Y algunos mensajes Que nos están mandando Y también para formular Algunos interrogantes Que vamos a ver Si lo pueden Dilucidar Quiero mencionar A Mario Ortiz Que nos manda un saludo Luis Espinosa Pinto Nora Neira Dice Muy interesante el tema Mucho misterio Hubo siempre Sobre este tema María Rosa Maffesoni Susana Costa Carlos Moreno Susana Pirre Samuel Pereira Todos ellos Nos están escuchando Nos están mandando saludos Vamos a después Entre todos los oyentes Vamos a Sortear un libro Que es un libro Que recopila Conferencias Este Un libro mío Que se llama Próceles Argentinos Por la Patria Grande Después lo vamos a sortear Y vamos a Este A regalarlo Si A anunciar El resultado En la próxima emisión Aquí le agradecemos A Ángel Jorge Clavero Que es el gran maestro Y nos ha acercado Material La masonería argentina La defensa del laicismo Ante la corte suprema Es una revista Se llama Símbolo Órgano oficial De la gran logia De la Argentina De libres y aceptados Mazones Bueno Le queremos Le queremos agradecer Especialmente Al gran maestro Ángel Jorge Clavero Que se haya acercado Y que haya aceptado Venir a hablar Y a debatir con nosotros Le vamos a hacer Algunas preguntas De historia También Y algunas de las críticas Que se le hace A la masonería O sospechas Que existen Sobre la masonería Le quiero agradecer Particularmente A mi amigo David del Carpio Que hizo las gestiones Para Y que me ha invitado Muchísimas veces A participar La verdad Es un persistente Amigo Y Que me ha invitado Muchísimas veces A actividades Organizadas Por la La logia de libres Y aceptados Mazones Varias cuestiones Varias cuestiones Para entrar En controversia Porque no la va a sacar Tan fácil Usted No se crea Que la va a sacar Tan fácil Vamos a meterle Algunas controversias Las corrientes De Este Pensamiento Más tradicional En la Argentina En que se oponen A la masonería Sobre todo Vinculadas A un Catolicismo Muy ortodoxo A un nacionalismo Muy ortodoxo Este Es curioso ¿No? Porque Nosotros Este En programas anteriores Hemos observado Que el nacionalismo En Argentina Aparece vinculado A la iglesia católica Cuando en el resto Del mundo Se ha producido Un fenómeno Inverso Que ha sido El nacionalismo Ha sido en contra A la iglesia ¿No? Este Eso pasó en Francia Pasó en Inglaterra Pero bueno Este Tal vez por la particular Conformación De nuestra historia Acá El nacionalismo Nació Este O El revisionismo Historiográfico Nacionalista Apareció vinculado A la iglesia católica Entonces Hay mucha controversia Desde esos sectores Que han tenido Una producción literaria Interesante Contra la masonería Y una de las cosas Que la acusan Es de que Este Es un instrumento De penetración De Inglaterra De la dominación Británica En el río De la plata Y que la masonería De alguna manera Fíjese Que la gran reunión Americana De la cual Formaba parte San Martín Y Bolívar Y Miranda Tenía su sede En Londres Y este Cuando se produce El Digamos El arribo De las invasiones Inglesas Este Vienen Dentro de las invasiones Un grupo de Este Mazones ingleses Que toman contacto Con Este Algunos Mazones argentinos Entonces Este Que hay de verdad O de mentira Que hay algún Vínculo con Inglaterra O eso es todo Una 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 leyenda Bueno El tema es el siguiente Cuando La masonería Se transforma De operativa En especulativa Es decir Lo que ya dijimos Anteriormente Que dejamos De picar Piedra sobre piedra Para empezar A transformar Al ser humano Esto Este Se da En En dos potencias Que en aquel tiempo Estaban Muy fuertes Este En el ámbito Internacional Que eran Inglaterra Y Francia Entonces La masonería Creció mucho En esas Este En esos dos países Y después también Creció mucho En Alemania ¿No es cierto? Por supuesto Este Mucha gente Venía A estas tierras Ahora La masonería Está Está estructurada En el mundo Donde Este Es Estrictamente Federal La masonería No tiene Como por ejemplo La iglesia católica Que tiene Una unidad De criterios Central Si Tiene una persona Que las dirige Nosotros no No hay una conducción O una dirección Exactamente Que esté en Londres O donde sea Exactamente Cada uno Que le diga a los demás Lo que tienen que hacer Cada país Tiene su masonería Y tiene Sus autoridades Nosotros por ejemplo Dos o tres veces por año Hacemos reuniones Internacionales Y bueno Este El voto de la Argentina Que lo lleva el gran maestro En este caso soy yo Vale tanto Como el voto de Rusia Como el voto de Francia Como el voto de Inglaterra Como el voto de Japón Etcétera Como el voto de Nicaragua Porque cada uno Cada país Tiene Este Su Este Gran maestro Que representa La masonería De su país ¿No es cierto? O sea que Bien democrático Es por supuesto La estructura La estructura Es democrática Por eso que Hablamos siempre De esa triada De libertad Igualdad Y fraternidad Y tal es así Que Nosotros Por eso En nuestra vestimenta Nos ponemos un mandil Que rememoramos Los viejos canteros Que se cubrían el cuerpo Por las escallas De las piedras ¿No es cierto? Bueno Nosotros ahora Trabajamos simbólicamente Y nos ponemos Lo que se llama un mandil El mandil del gran maestre Que es el único Que lo puede portar Tiene un sol Que está aquí En la tapa De la revista ¿Qué representa? El sol representa La igualdad Porque el sol Sale Para todos Para todos Para el rico Para el pobre Para el negro Para el blanco Un sol que está también En nuestra bandera Como hay tantos signos Mazones En los símbolos nacionales En el mundo Yo mencionaba El caso del dólar El dólar está Impregnado De símbolos Mazónicos La revolución Norteamericana Fue hecha Por mazones Desde Benjamin Franklin Washington Washington Hamilton Los padres fundadores Los padres fundadores Todos pertenecían A la masonería Eso nos lleva a pensar Que realmente No era En ese momento Por lo menos En Norteamérica No respondía A una directiva De una casa central inglesa Porque justamente La revolución Se hace contra Inglaterra Claro Y después El tema también De que Es recurrente La pregunta De que la masonería Está en contra De las religiones Y está en contra De la iglesia Etcétera Y por lo que Vemos nosotros En la masonería Argentina Y en todas las masonerías Hay hombres De todas las religiones Hay agnósticos Etcétera O sea que Yo mismo Soy el gran maestre La figura Que representa La masonería Para la sociedad Yo provengo De una familia Católica Me casé Por iglesia Tengo mis hijos Bautizados Etcétera Y soy el gran maestre De la masonería Buen dato Ese gran maestre Si yo Fuera La masonería Estuviera En contra De las religiones Mi propia vida Sería un contrasentido ¿No cierto? Hay una contradicción Acá hay una oyente Que está Está enojada ¿Qué dice? María Rosa Maffesoni Que siempre nos escucha Dice La masonería fue Y es machista Dice Luego vino el Rotary Club Que para mí Es una rama De la masonería Dice Es ella Donde incluyeron mujeres No sé si es así Vamos a preguntar Si es así Y sobre el machismo Vamos a preguntar también Si es cierto Este Que pueda Existir machismo En la masonería Bueno Te voy a decir algo En términos personales Yo soy gnóstico Estudio todas estas cosas Y Abif Y Harimi Ya la conocemos El Sol Esatón De la escuela de Om Bueno El primer Dios Que es igualitario De justicia Pero acá dice justicia Yo nunca intenté ingresar Por el tema de la igualdad No entendía un concepto Y había discutido Con varios masones El tema de igualdad Fraternidad De justicia Cuando no es la misma La misma No hay Gran maestra Mujeres Entonces Ahí es un tema En el siglo XXI Entiendo que tiene su historia Pero es un tema A revisar Para nuevos tiempos Para cómo evoluciona La masonería Los pañuelos verdes Claro Están los pañuelos verdes Que es un tema Le quieren meter Los pañuelos verdes Ustedes han estado A favor De que se dejen Hacer Abortos clandestinos Que diseñamos nosotros Ustedes han estado De acuerdo Con que se dejen Ve, ve Tienen razón Los católicos Que dicen Que ustedes Desde el secreto Desde ahí Operaron Con los Iluminakis Hay una historia El tema este Del género Del hombre Y la mujer La masonería Cuando Bueno Venía trabajando Piedra sobre piedra Era un trabajo De hombres Luego Cuando Se hace Especulativa Intelectual Estamos hablando De 1717 Todavía no No existía La igualdad Del hombre Y la mujer La mujer Todavía venía retrasada Y siguió siendo Como si fuera Una institución De hombres Bueno Por supuesto Ya hace Más de De 100 años Que hay masonería Femenina En la Argentina También hay masonería Femenina Que tiene la misma Estructura que nosotros Así que cualquier mujer Cualquier ciudadana Pero no la mandan A lavar los platos No la mandan A lavar los platos No trabaja Igual que nosotros Y trabaja Los mismos Trabaja Los mismos Temas Que nosotros Y también Hacemos dos o tres Reuniones anuales Para Intercambiar Temas Sobre Como ¿La misma logia O son dos logias Distintas? No, no Son dos grandes Logias distintas Ah, no hay una logia Mixta No, no Todavía no hay Logia mixta Porque yo he visto Fotos de mujeres Con el mandil Hay en algunos países Que ya empezaron Con las logias mixtas ¿No es cierto? Pero todavía eso Este Lleva su tiempo ¿No es cierto? Hasta ahora Aquí en la Argentina Hay masonería masculina Y masonería femenina Ya desde hace muchos años O sea que Este Y trabajamos juntos En distintos temas ¿Todo en el rito de York? No, en el rito escocés En el rito escocés Perdón No, en el rito de York Es un rito Para el que no conoce ¿Qué significa esa diferencia Entre los ritos? Bueno Son como distintas ramas O vertientes Claro El ritual El ritual Es lo que nos conduce Y nos ordena Adentro de la logia O del taller de ideas El ritual Es el que dice Quien habla primero Quien habla al final Donde se ubican cada uno Es decir Dentro de la conformación De la logia Por ejemplo Los aprendices Que es el primer grado Los que recién entraron A la logia Se sientan en un costado Los que ya tienen Un año O dos años Se sientan enfrente Los más antiguos Que ya tienen El grado de maestro Se sientan Al lado del que preside La logia Etcétera Bueno Todo eso Es el ritual Es el ritual Que tiene tanta mala fama También ¿No? También, sí Bueno Había esos juramentos Sanguinarios Como dice Cuenta Ricardo Rojas Sobre la logia Lautaro Que juraba Que al que quebrantaba El juramento Lo castigaban Con pena de muerte ¿Existe eso? Eso Tal vez En esa época Hay logias de armas También Hay logias que se forman Que es otra cosa Sí, sí, sí Bueno Nosotros por supuesto Que nos juramentamos Cuando ingresamos A defender las leyes De la nación Del país En que vivimos Por supuesto Como buenos ciudadanos Que somos ¿No es cierto? Pero Existe ese juramento En la logia argentina Que se juramenta A defender la independencia Y la soberanía Desde el país Todos Pero no es menor Cuando Por eso decimos Tenemos que defender Las leyes De la nación En que vivimos Porque Nosotros Formamos ciudadanos Construimos ciudadanía El mazón Construye Quiere construir Buenos ciudadanos Haciendo Buenas personas Son buenas personas Serán buenos ciudadanos Y después Con eso Mejoramos La calidad de vida Política De los países La década del 70 Fue Un inicio De una encrucijada Para mí La humanidad Yo estudié Los temas Sobre Sociología Del conocimiento Teoría de las ideologías Y demás Y ahí se produce Una encrucijada En donde Comienzan a tallar Los valores Concentrados De la economía Principalmente En la figuración De la prensa Y el desarrollo Tecnológico Hubo un personaje Un polaco Ruso Norteamericano Que fue asesor De Carter Y luego De Ronald Reagan Con el ascenso Neoliberal Que habló De la tecnocracia Y donde Prácticamente Brezinski Brezinski Exactamente Muy bien Justamente Que Desglosó Y a partir de entonces Y voy a plantear Como un caso extremo El de Lichogel Y Macera Y demás Utilizaron La forma Histórica Pero para los negocios Para la concentración Oligopólica Para hacer las cosas Más horribles Como pasaron En nuestra Cono Sur Con relación A los golpes De estado Con la operación Cóndor ¿No? Este ¿Hay algún tipo De respuesta A esta deformación? Es un proceso Que se dio En función De la precipitación Del relativismo Cultural y moral Propio de los 90 80 Este Se anticiparon Con los negocios Jelly Con una participación Determinada Y eso fue Habit Para hacer Lo que estamos Viendo hoy Que el nivel De desigualación De la humanidad Es creciente Es creciente Y sobre todo Es irrelevante Ilegible Para la gran masa Del público El público No se da cuenta Que se están Produciendo Procesos de concentración Y centralización Increíbles Y seguimos Un poco Detrás De lo que dice La tele Bueno Este Si Presís que un esclarecido Este Supo Comentar el momento La masonería Por supuesto Es una institución De honda pulsación Humana Está compuesta De seres humanos Con sus luces Y con sus sombras ¿No es cierto? Este Soportó Que Que estuviera Licio Jelly Que estuvieran Otros personajes Nefastos Que tomaron El estilo De Trabajar De la masonería Y lo llevaron A cuestiones Que nada Tienen que ver Con la masonería Cuando la masonería Se da cuenta De eso Por supuesto Que los expulsa De sus filas Nosotros también La masonería Tiene sus propios Anticuerpos Nuestra gran logia Tiene sus propios Anticuerpos Que tienen Su comisión De ética Su comisión De disciplina Todos esos Fueron expulsados Rápidamente Lo que pasa Que conocían El trabajo interno De la masonería Y lo utilizaron Para esos fines Nefastos Para la humanidad Claro Con otros Con objetivos Muy distintos Exactamente A los objetivos De la masonería Este es el grave problema Que enfrenta Cualquier institución Humana Pero por suerte Tenemos nuestros Propios anticuerpos Porque para ingresar A la masonería Es muy poco Lo que se pide Nosotros lo único Que pedimos Para cualquier ciudadano Que quiera ingresar Es que sea un hombre Libre Y de buenas costumbres Entendiendo libre Que no esté atado A dogmatismos Ni a fanatismos Tanto políticos Como religiosos Y de buenas costumbres Bueno Que tenga su familia Su trabajo Que pueda pagar La cuota mensual Porque nosotros No nos mantenemos Con subsidios De ningún gobierno Ni de entidades Privadas Sino que con lo que Pagamos de cuota Por mes Como si fuera Cualquier club ¿Un homosexual Puede ser mazón? Pero ni que hablar ¿Es buena costumbre? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es su vida privada Lo que haga uno Intramuros No le interesa La masonería Bueno Nos siguen mandando Saludos Muy buena respuesta Claro Verónica Ortiz Dice buenas noches A todos Manda saludos Soledad Benítez Daniel Diuno Diuno dice Sigo sus programas Y aprendo Saludos a Diego Acá tenés un fan Diego Algunas cosas Que nos cuentan Sobre la primitiva Masonería ¿No? Veamos los juramentos Esto que preguntaba Que preguntabas Hoy Algunas cosas Que cuenta Que averiguó Ricardo Rojas Sobre aquella época ¿No? Él Dice Que se le Se le Tomaba juramento Para Por ejemplo Nunca reconocerás Tenía que jurar El iniciado Nunca reconocerás Por gobierno legítimo De la patria Sino aquel Que sea elegido Por libre y espontánea Voluntad de los pueblos Y siendo el sistema Republicano El más adaptable Al gobierno De las Américas Propenderás Por cuantos medios Estén a tu alcance Que los pueblos Se decían por él Eso hubo un cambio Después Porque después La logia Lautaro Se volvió monárquica Pero en su origen Tenía esta tendencia Este Republicana Otra 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 parte del juramento Al iniciado Por ejemplo Cuando Monteagudo Se ingresa A la logia Lautaro Le preguntaron ¿Emplearéis Todas vuestras fuerzas Y poder Para sostener La independencia De vuestra Muy adorada patria No solo en la lucha Que sostiene ahora Sino contra cualquier potencia Que quiera invadirla? Y después le preguntaban ¿A quién debemos imitar Nosotros? Al valiente Lautaro El indio araucano ¿No? ¿Qué hizo Lautaro? Morir por la defensa De la patria ¿Cuál era su patria? La nuestra Y sabéis que todos Los caballeros Que están aquí presentes Se hayan dispuestos A imitarlo No solo los presentes Sino todos los que cubren La superficie de la tierra Y bueno Y seguía todo El cuestionario Y las preguntas Que se le Formulaban en esa época A los que ingresaban A la logia Lautaro La que da es el tema Me parece muy interesante La apertura mental Que tenía José Francisco De San Martín Respecto de los Pueblos originarios Y esto provocaba Así como Cuando propuso Belgrano Con esta vuelta Digamos Frente a la restauración Digamos De 1815 La Santa Alianza Digamos La restauración De los viejos regímenes Del ancien Rajim Este Él siempre tuvo Una muy buena llegada Entonces Con los guaraníes Como con los Los del sur Y su capa blanca Era implicada De ser jefe Del estado mayor De los Mapuches Digamos Bueno La logia Lautaro Recibe el nombre De Lautaro Por propuesta De Bernardo Higgins Que se integró A la reunión La gran reunión Americana En Londres Era un muchacho Muy joven Tenía menos de 20 años Cuando se incorpora Este A la gran reunión Americana Y trae la propuesta Le hace a Francisco De Miranda La propuesta De Enaltecer La figura De Lautaro Con la A través De la figura De Lautaro Se intentaba Este Mostrar El espíritu De independencia De América Y Este En el curso De En esta etapa De la independencia La referencia Constante A los indígenas Incluso En el juramento Y en el castigo De A quien quebrantara El juramento De Este Quemar su Cadáver Y esparcir Sus cenizas Ricardo Rojas Cree encontrar Un rastro Del castigo Que sufrían Los que violaban Este Ingresaban A los templos Sagrados Incaicos A los templos De las vírgenes Del sol Ni recordar Digamos La reacción De la burguesía Comercial Porteña Respecto De la Posición Primero De la casa De Braganza Y luego De los referentes Incaicos Que fueron Hablando Respecto De las sandalias De los futuros Monarcas De América Latina Bueno Algunas preguntas Yo quería hacer El último Sí Primero Que les voy a invitar Una pizza Y un vermú Para que Porque tengo Mil preguntas De Perón Mil cosas Que nos quedamos Cortos Pero La verdad Que es muy importante Escuchar De la voz De ustedes Decir que Cualquier persona De cualquier religión Puede ser Que el gran maestro De Argentina Profesa una religión No, no profeso Vengo de una familia Tiene una familia Tiene hijos Tiene hijos Después de viejo Después de viejo Y de haber leído Uno se vuelve Agnóstico Se vuelve Agnóstico Tal cual Yo soy agnóstico Bueno Algunos de viejo Se vuelven creyentes También También pasa No hay problema En orientación sexual Para ingresar Que lo único Que combaten Es el absolutismo ¿Vos eso De la orientación sexual Lo preguntás Para afiliarte vos? No, no hay No, no Porque ayer Estuve leyendo Lo que se le da En catecismo Según el Vaticano Y tenía Temas importantes En cuanto a la homosexualidad Entonces En la página oficial Del Vaticano Entonces se quería Cómo definían Las buenas O malas costumbres Cuando él dice De buenas costumbres Se ve que me vino A la cabeza Y dije Pero, pero ¿Qué es buenas costumbres? O sea Para el catolicismo Si no son buenas costumbres Y para la mazomería No es relevante O sea Quería hacer énfasis Que cualquier persona Puede estar Vos no perdés Oportunidad De pegarle a la iglesia Porque yo estoy Militando por el laicismo En la educación Bueno Gran arquitecto Cuando se le dice A Dios El gran arquitecto Eso es una expresión Típicamente Mazónica ¿No es cierto? Exactamente Nosotros entendemos Que hay algo Un principio Generador En el mundo Y lo dejamos A criterio De cada uno De los que ingresa Entonces Algunos Pueden pensar Que el principio Generador Es Dios Otro Pueden pensar Son panteístas Que será la naturaleza Otro Será La nada Es decir Cada uno Interpreta El gran arquitecto Del universo De acuerdo Al concepto Que tiene Y lo que lleva En su conciencia Correcto Todos Libre Pensando Una última Pregunta Es decir No creemos Entendemos Que hay algo Superior En el mundo Nos hemos quedado Como siempre Nos quedamos cortos Con el tiempo Pero una pregunta Como programa De historia Queremos que nos Debele Este misterio Según Su opinión Y lo que piensa Los mazones Ante la controversia Sobre Si San Martín Era o no Mazón Que es lo que Piensan ustedes Pero es que Están Las pruebas De que Pertenecía A la mazonería Aparte Utilizó La instrumentación Interna De la mazonería Para combatir Contra el absolutismo San Martín Cada vez que Armaba un ejército Armaba una logia Con los principales Oficiales Que ganaba Con eso Ganaba en fidelidad Ganaba en secreto Ganaba en obediencia Entonces Este Hay Hay tantas cosas Y hay Bueno Hay medallas Donde se lo reconoce Como mazón De 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 logias De De Bélgica De España Si sabemos que estuvo Operando políticamente En Bélgica Exactamente Relacionado con La mazonería Pero bueno Acá hay una resistencia Muy fuerte En nuestra Historia Nuestros estudiosos De historia A admitir Que era mazón San Martín Entonces bueno Es importante Ver la opinión De ustedes Claro Justamente También Hay una gran tendencia A sacar la mazonería De la independencia De americana Como que no tuvo Nada que ver ¿No? Claro Entonces bueno Bueno Que bueno Que lo Es la El ojo De la providencia ¿Qué significa Ese ojo Dentro de un triángulo? Que nosotros decimos Que siempre hay algo Este Que nos Nos está Observando ¿Para qué? Para que sigamos Este Con nuestra conducta recta Y sin desviaciones ¿Cierto? Bueno Ha sido Un placer Tenerlo con nosotros Ángel Jorge Clavero Gran maestre De la logia De la Argentina De libres Y aceptados Mazones Nos hubiera gustado Tener por lo menos Una hora más Para Este Dar luz A un montón De De otras cuestiones Que nos han quedado Lamentablemente Le voy a obsequiar El libro De Monteagudo Muy bien Le voy a obsequiar Ahora le voy a hacer La dedicatoria Y muchísimas Bueno Gracias Y hasta lunes próximo Luces y sombras De nuestra historia Desde sus estudios Ubicados En la Avenida